Bueno, ¿nos vamos o seguimos cantando? Yo la canto si la cantaré A ver, a ver Llorar, sé que ya es muy tarde, pero Oye, todo es cuestión de tiempo, eres tuyo Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel Queremos un error y ahora lo sé Porque al final del cuento Sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento En un momento Y no lloraste este amor Porque eres tú Nunca fui yo ¿Quién nos dejó? Conmigo siempre vas a estar mejor Intentas con el dedo venir a tapar el sol Intentas ser más fuerte que la paz y que el amor Porque este amor no está perdido Tú ya sabes que este amor no se encontró Por miedo a perderte y vivir solamente Pensándote más sin saber con quién estás Yo ya no te sé quererme Ni ten seguridad Por miedo a quererte Y no sé suficiente Y no sé suficiente La velocidad tengo que dejarte atrás Tantas ganas de volver Tantas ganas de llorar Como tal lo que haces por una persona Si llevan tres meses y tú no reacciones Y aunque la razón te advierte El corazón traiciona Pero baby Aunque sea para siempre Ya se cumple la noche Vendrá el siguiente Y aunque la tormenta Pero bueno vas a ser más fuerte Porque al final te cuento Sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento En un momento Y no llevas este amor Porque eres tú Nunca fui yo Quien nos dejó Nunca fui yo Oye Te fuiste y no me pude despedir Ya dije lo que estaba por decirte Ya no eres más Entiendo que ahora estás mejor Si Es fuerte la proyección para toda la orquesta Y el maestro Gracias por acompañarnos esta noche De verdad muchas gracias Espero que disfrutes tu show Y que Dios los bendiga Muchas, muchas gracias